Los productores de la zona que cultivan yuca, papa, china, plátano y otros se sienten tratados con desigualdad en la ciudad de Macas en comparación con los comerciantes de otros productos ya que ellos no contarían con espacios en el futuro mercado ante lo cual este miércoles la vicealcaldesa Yadira Kacén dio lectura la carta de compromiso del municipio que fue aprobada en el Consejo Municipal el pasado lunes 24 de julio Con el pueblo es lo único que le tenemos que responder con el Cantón Morón El municipio se propone reubicar a los productores de la zona a los espacios del Centro Comercial El Quílamo sin embargo los ocupantes de este espacio se resisten Nosotros hemos buscado el diálogo con el señor alcalde por dos ocasiones he asistido a la oficina me he ofrecido a atender la llamada el siguiente día hasta ahora, el día lunes también me fui y sé que no me puede atender, tienen la guía llena De tal virtud hemos dejado que pasen las cosas No podemos permitir que para satisfacer a los compañeros comerciantes nos arruinen a otros compañeros no soy solo yo somos 22 compañeros de la asociación legalmente constituida señora vicealcabezas bien dijo el compañero no vamos a permitir vamos a seguir aquí de lucha no vamos a permitir que tampoco porque somos poquitos 22 personas vengan nomás y hagamos un marrero y ya se les llegue a otras personas Los agricultores y productores de la zona reunidos en el salón de la ciudad este miércoles expresaron su realidad ¿Por qué nosotros los agricultores nos tratan de esa manera? Si somos gente que trabajamos en pleno sol como está ahorita en plena lluvia y nos quieren dar caras ¿Y por qué es la desigualdad con los otros comerciantes? No creo que todos necesitamos un mismo respeto todos necesitamos un hogar para trabajar Yo creo que es la única provincia de la Amazonía porque yo sí conozco algunas provincias de la Amazonía que vivimos de esa manera que no tenemos un mercado para el agricultor Ahí está Puyo está Tena y otras provincias más ¿Quién mercado para el agricultor? De hecho para Llega o Agazor ahí viene la mente pero aquí no tenemos ¿Por qué creen que es la única provincia la más pobre de la Amazonía? o de tal vez del país porque las autoridades no se han otorrado de nosotros A nosotros nos han tratado como la última llanta de coche ¿A dónde nos van a ubicar a nosotros? ¿Por qué no creen un poquito más allá? No solamente donde da la vista sino más allá en darnos un mercado para nosotros que no tenga ningún compromiso con nadie Eso necesitamos nosotros Un mercado digno para nosotros Esos somos nosotros los agricultores que vivimos aquí trabajando y estamos alimentando a la gente de aquí en Maca y gracias a ellos también por comprarnos a nosotros el producto ya que eso nos ayuda a nosotros a ir a la red Fuimos afectados Fuimos menospreciados Ahí nos quitaron las carpas Teníamos que estar durmiendo en frío Veniendo los productos de afuera y el sol nos quitaron las carpas Nosotros ¿Qué tuvimos que hacer? ¿Alecuarnos con plásticos de alguna manera para nosotros sacar adelante? Ahí se trajeron tantas cosas La yuca se mojaba todas las cosas se mojaban se hacía todo y realmente fue uno de los que afectó a toda la gente de aquí de los productores de la zona Realmente a los productores de la zona nos ven como como personas que no servimos para nada Yo sí quisiera que nos tomen en cuenta que realmente yo no sé Ahora ahora dicen que aquí vamos a tener problemas Nosotros salimos de ahí y vamos a estar con sol con agua con todo ahí No tenemos una seguridad Se va a durar como dos años como dijo el compañero Las carpas Las carpas que tenemos ahí no sé cuántos años duró pero está hecho pedazo igual Entonces al momento que terminan de construir el mercado Ok ya terminaron que vayan los señores de los comerciantes que vayan allá cómodos y todo Pero los productores de la zona que se van a tener esa carrera para que hagan las remodelaciones en el día O sea que no tenemos ninguna seguridad no tenemos ningún tiempo para decir vea aquí estamos Por eso ya me estaba conversando A lo mejor ya yo quisiera que el municipio que realmente tomen en cuenta nosotros y igual que vean el espacio Uno de ellos propuso que se les reubique a esta calle sin retorno a la Tarequi Iguamote ingresando por el edificio del Midubi de la ciudad de Macas En realidad somos seres humanos que necesitamos un techo tenemos que tratar a las personas por igual porque tenemos los mismos derechos y lo que yo escuché hoy en la actualidad mis compañeras no están de acuerdo quedarse el lugar que ustedes enfocaron hoy día yo vengo trabajando sábados y domingos cuando yo tengo mi producto ahí les he escuchado a mis compañeras que no quieren arriba lo que ellos desean que da su satisfacción su lugar no lo conozco en la calle ese día para abajo hay un lugar hacia adentro que queda casi al tope del aeropuerto esa calle sería tan luchosa trabajar con nuestras madres emprendedoras por lo menos a ese lugar lo que dijeron mis compañeras estoy dando ese mensaje porque ellos no pueden decir la verdad pero no sé acá ha habido una decisión quedar en Guamote pero lo cual no lo soy yo porque ese día que tuvimos la reunión nos estaba diciendo ¿dónde será Guamote? ¿dónde será? no queremos Guamote queremos el lugar al lado del aeropuerto me dijeron mis compañeras señorita concejala visa calveza y señores concejales que nos entiendan la situación nuestra que ellas quieren las mamás quiero que como ustedes autoridades cumplan los deseos de ellas porque ellas nosotros somos las madres que cultivamos nuestra madre tierra y lo traemos este producto a servir a nuestra ciudad de matas con todo el cariño y por tal razón nosotros necesitamos un techo más de planchita ¿por qué? porque si nos dan la capa o sea capa disculpenme si nos dan la capa eso quema yo he sentido y yo siento por mis compañeras porque es el calor la yuca y el plátano que traemos se nos seca compañeros concejales yo pienso de que ustedes tienen que tomar una buena decisión porque somos unos seres humanos que tenemos que cubrir un techo Miguel Alfonso Parra exprésate Morona Santiago